de información de último momento, un accidente más, una mañana bastante movida, en la 19 norte y la 2 poniente, un motociclista atropellado. En el punto está mi compañero Víctor Ordóñez, que nos tiene los detalles acerca del tema. Víctor, buenos días. Vale, muy buenos días. En efecto, una mañana de muchos accidentes viales. En estos momentos vas a apreciar en las imágenes de mi compañero Roberto Reyes, bueno, pues la motocicleta, luego de que fuera arrollado por el conductor de un transporte público, quien se dio a la fuga. Aquí está la persona lesionada, vamos a platicar con él rápidamente. Tu nombre, por favor, y cómo fue el incidente. Alejandro Poblano Juárez. ¿Cómo fue el incidente? Pues de hecho, mira, realmente no vi, yo tenía yo al verde, y nada más cuando sentí el golpe, pues ya estaba yo en el piso. De hecho, me comenta un joven que iba pasando, que fue el de un camión, y realmente, pues al pegarme, pues él vio el accidente y se fue en otra ruta. Ya fuiste valorado por paramédicos de suma, estás dentro de lo que cabe bien. Así es. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tienes, Vale. En estos momentos también la zona permanece con elementos de la policía municipal y de tránsito, quienes se encuentran pues regulando el tráfico, dado que, pues aún se espera el arribo de la aseguradora para conocer las lesiones de la unidad. Aquí permanece la unidad del transporte público, y como ya lo escuchábamos de viva voz de lesionado, pues lamentablemente el presunto responsable se dio a la fuga en otra ruta. Se iniciarán con las investigaciones pertinentes para dar con el responsable. Y bueno, pues él tiene una lesión en la mano derecha. Ya fue revisado por paramédicos de suma, quienes hace algunos minutos pues se quitaron de la zona tras descartar pues lesiones de gravedad. Esto se escribe en la 19 Norte y la 2 Poniente aquí en la ciudad de Puebla. Vaya que ha sido una mañana con bastante movimiento con respecto a los incidentes viales. Por eso mucha precaución, tanto conductores como peatones, motociclistas y también aquellos que utilizan la bicicleta. En este caso, por fortuna, esta persona se encuentra estable y bien. Ya pudiste tú platicar con ella y esa es una buena noticia. Estamos pendientes, Víctor. Muchas gracias. Buen día. Claro que sí. Regresamos contigo al estudio. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Bueno, ya lo vio usted con mucha precaución porque le hemos presentado una gran cantidad de accidentes durante esta mañana. De repente salimos con las prisas, con cuidado. En este caso no hay lluvia, no hay carpeta mojada, pero aún así con mucha precaución.